Música Música Por eso escribí esta carta y con estas letras yo se lo diré Pero ahora es el problema porque para dársela como le haré Ay, ya sé cuando se encuentre sola, llegaré y preguntaré la hora Y después pregunto por su nombre y que de dónde es Y después le entregaré la carta diciéndole que se la manda Quiere mucho y que pensando en ella no puede dormir Mis saludos para toda mi gente de Zacatecas Y esto es puro huichol musical Música Voy a esconder esa carta que nadie la vea o se burlará Mis amigos de la escuela tal vez los maestros se molestaran Ojalá que la reciba y del remitente que le firmaré Pero ahora es el problema porque para dársela como le haré Ay, ya sé cuando se encuentre sola Llegaré y preguntaré la hora Y después pregunto por su nombre y que de dónde es Música